Estamos de regreso con más información. Una estricta vigilancia mantiene Eduardo Villatoro Cano, supuesto responsable del asesinato de nueve policías en Salcajaquetzaltenango. El reo fue trasladado el pasado fin de semana a una cárcel de máxima seguridad. Después de su captura en México y traslado al país, las decisiones de dónde debe permanecer el presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano han sido motivo de polémica, derivado de dos intervenciones quirúrgicas presuntamente para cambiar su apariencia. El supuesto capo sufre quebrantos de salud y el juez Miguel Ángel Calves, a cargo del proceso en su contra, ordenó que fuera recluido en el Hospital de la Policía Nacional Civil en la Zona 1. La decisión judicial no fue bien vista por las autoridades del Ministerio de Gobernación y Ministerio Público, por lo que solicitaron que fuera trasladado a un hospital público, específicamente al San Juan de Dios o Roosevelt. A esa voz de rechazo se unió la de los feligreses y vendedores de la Iglesia Santo Domingo, que se ubica frente al hospitalito de la PNC. Pero en la última audiencia, el juez reiteró su decisión y alias Guayo Cano, de nuevo fue enviado al mismo centro asistencial. Días más tarde, en un teléfono público, fueron abandonadas dos notas escritas a mano, presuntamente por personas que tenían un plan debidamente estructurado para rescatar a Eduardo Villatoro Cano, y esto puso en alerta máxima a las autoridades a cargo de su resguardo. Sin embargo, el pasado sábado, de manera sorpresiva, una juzgadora que no conoce el proceso decidió ordenar el traslado del reo hacia la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 1. Bajo fuertes medidas de seguridad se realizó el traslado y bajo estrictos controles de vigilancia, Eduardo Villatoro Cano permanece en la enfermería de ese centro carcelario. El jefe de la cartera del interior, Mauricio López Bonilla, ofreció declaraciones donde asegura que su estado de salud mejora cada vez más y pronto será enviado a una celda de esa cárcel en total aislamiento, como el resto de privados de libertad en esa cárcel. Eduardo Villatoro Cano es el principal sospechoso de ordenar el asesinato de nueve integrantes de la policía en Salcaja, Quetzaltenango, y en una cárcel de máxima seguridad. La policía de la ciudad únicamente debe esperar que el proceso penal en su contra se ventile y se determine su culpabilidad en los hechos que le imputan. En más información, continúa la investigación contra Elmer Iván Aguirre, de 26 años, alias El Monstro, quien fue capturado el pasado fin de semana por ser un presunto pandillero integrante de la clica Rueda del Barrio 18. Según autoridades, Aguirre salió el mes pasado de prisión, está vinculado a la coordinación de una red criminal que pretendía unir a cinco ramificaciones de la Mara 18. De acuerdo a las investigaciones, esta unificación se realizaría con el objetivo de atentar contra comerciantes y pilotos de autobús que se han negado al pago de extorsión. Otra de las hipótesis es que el capturado estaría a la cabeza de la planificación y organización de ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil por los golpes ejecutados contra los integrantes de la red criminal a la que presuntamente pertenece. La actividad laboral en algunas dependencias del Estado fue irregular este día debido a la conmemoración de la revolución y el asueto de ayer se corrió para este día. Como se había anunciado este lunes 21 de octubre, las entidades públicas como el Organismo Judicial, Ministerio de Finanzas, la Municipalidad de Guatemala, entre otras, permanecieron cerradas debido al asueto decretado por el gobierno central por el día de la revolución, celebrado el pasado domingo. De igual manera, permaneció la superintendencia de bancos que desde la semana pasada anunció el cierre de sus instalaciones a través de un comunicado de prensa y la autorización a la Junta Monetaria de prolongar el descanso para el personal de las agencias bancarias. Sin embargo, muchos bancos del sistema prestaron su servicio, sobre todo en los centros comerciales. Otra de las instituciones que cerró sus puertas fue el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cual fue altamente criticado, ya que cientos de afiliados mostraron su malestar al encontrar en las instalaciones un anuncio sobre el descanso de las distintas unidades periféricas del ICCS. Los pacientes indican que esta situación les afecta ya que solicitaron permiso en su trabajo y realizan gastos innecesarios, así como el retraso en su consulta. El próximo jueves 31 y viernes 1 de noviembre el ICCS tampoco prestará sus servicios debido al asueto por el día de todos los santos, pues las autoridades aprobaron un nuevo descanso.